Mujeres y aboneras, usando materiales locales. En la comunidad del Hawái, se llevó a cabo un pequeño taller práctico para hacer abonos naturales. En este caso, se usaron hojas de monte y otros materiales del campo. Participaron mujeres y hombres en el acarreo y preparación de los materiales, en medio de niños que observaban atentamente. Las hojas y la materia orgánica se remojaron en cubetas y ollas, para no desperdiciar la poca agua disponible. Se escogió un buen lugar para hacer la abonera, y se empezó haciendo capas de este material y de tierra de majada. A la abonera, se le puede añadir cualquier desecho orgánico disponible. Toda la materia orgánica sirve. Cada quien utiliza los materiales que hay en su región. El palo que está en el centro, se quitará más adelante, para que la composta se airee un poco por dentro. Al final, se tapa la abonera para que no le caiga la lluvia, y pueda trabajar solita. Hay que añadir solo el agua necesaria. También, hay que revolverla varias veces hasta que esté en su punto. Las saboneras que se hacen en la región son muy diversas. Se usan todos los materiales naturales con que se cuentan. Incluyendo plantas y pajones verdes, que se pican para que se descompongan más rápidamente. Estas saboneras también se mojan, y se ponen capas de tierra y estiércol, como si fuera un pastel. Las saboneras ya preparadas, se deben tapar, evitando que se mojen, y se llevan al campo, para su aplicación. Muchas familias, aplican el abono natural, en el momento de la siembra, esperando ver pronto las verdes milpitas. Música 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 Gracias.